Y ahora pasamos a temas de salud, porque hoy durante la discusión del presupuesto de Medellín para 2018, se conoció que el gerente del Hospital General no entregó los documentos requeridos por la Contraloría de Medellín en la auditoría que se le hace a esta institución. Esta y otras presuntas irregularidades que involucran el Contralor de Antioquia, nos la amplía. Jairo Orozco, muy buenas tardes para usted. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es, tal y como usted lo ha dicho, el tema del día en el Consejo era el debate por el presupuesto de Medellín para 2018, pero al interior del recinto suscitaron otros temas y muy diferentes. El primero de ellos es una denuncia en contra del gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante, porque se conoció un oficio de la Contraloría de Medellín hacia el gerente, en donde se reportan inconsistencias en el suministro de información, incapacidades y demandas que habría entregado entonces Jesús Eugenio Bustamante a la Contraloría por por esa auditoría que realiza entonces el órgano de control, por las presuntas irregularidades que al parecer estarían adelantándose al interior del Hospital General de Medellín. Según ese oficio, el gerente, Jesús Eugenio Bustamante, entregó algunos documentos sin códigos y con muchas irregularidades. No entregó también un registro magnético y la información, algunas partes de la información que logró entregar, al parecer, sería falsa. Se denotan prácticas de mala fe en el suministro de la información solicitada por la Contraloría General de Medellín, actuación que viene siendo reiterativa a lo largo del desarrollo de la auditoría e interfiere en el avance y resultados del ejercicio auditor. Sobre este oficio, entonces, que ha entregado la Contraloría al gerente Jesús Eugenio Bustamante, hablo del gerente del Hospital General de Medellín, hablamos precisamente con la doctora Verónica de Viveros, quien es la presidenta de la junta directiva de esta institución médica. Aseguró que mañana, en reunión de juntas, pedirá explicaciones al funcionario. Los servidores públicos tenemos la obligación siempre de responder a los órganos de control con toda la información que ellos requieran, de manera amplia, profunda, de fondo. Entonces, no habría por qué no entregar la información que se requiera. Por lo tanto, como junta, exigiremos que toda la información que el órgano de control requiera le sea entregada. El otro tema que cobró relevancia al interior del Consejo tiene que ver con un documento que entregó la Procuraduría General de la Nación al concejal Bernardo Alejandro Guerra y en el que da cuenta de la pérdida por al menos dos meses del expediente del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña. Este expediente hace parte de la investigación que lleva a las autoridades por la presunta falsificación de documentos para poder acceder a este cargo. Es que el nivel nacional es el que reclama el expediente, uno de los expedientes y se dan cuenta aquí que no aparece. Entonces, el procurador aquí en Antioquia toma la determinación de hacer la denuncia en la Fiscalía General de la Nación y a los dos meses aparece el expediente. Muy llamativo. El tercer tema tiene que ver con un trino que ha hecho el concejal Santiago Jaramillo a través de sus redes sociales, específicamente de Twitter. Dice textualmente, Alcaldía de Medellín pone a sus funcionarios de lobby por el Consejo de Medellín y logran cometido. Se aplaza mi debate de movilidad televisado mañana. Sobre ese tema, el corporado, el presidente del Consejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, le salió al paso. Alcaldía de Medellín dijo claramente que se ampara la ley, que tiene cumplimiento de una ley que le permite cambiar entonces las agendas de las sesiones que se llevarán a cabo al interior del Consejo cuando se trata de presupuesto para la ciudad. Las sesiones del mes de octubre y noviembre en las cuales llega el proyecto de acuerdo de presupuesto hay que darle todo el énfasis, toda la importancia y toda la prioridad. Por encima de cualquier citación, por encima de cualquier debate, cualquier proyecto, es el presupuesto. Sobre el tema del concejal Santiago Jaramillo y todos los problemas que han suscitado desde sus intervenciones hace dos semanas, donde viene realizando algún tipo de agresión contra algunos concejales, la administración municipal, incluso contra periodistas, desde hoy inició al interior del Consejo una recolección de pruebas por parte de un auditor del Partido Centro Democrático. De momento, esa es toda la información. Continúen ustedes con más Noticias Telemedellín. 20 años con vos.